Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La personalidad de jefe, ¿cómo son los signos en su personalidad como autoritario? Esas personas que son como Capricornio y son jefe. Fíjense bien, Capricornio, tú como jefe, no importa cuántas personas estén bajo tu cargo, ni cuántos asistentes tengas, ya que te gusta hacer todo el trabajo tú, ¿no? Pero eso te pasa a menudo, porque como jefe eres consciente de muchas cosas, pero como jefe no te gusta que te lleven la contraria. Hoy estás tropezando con muchísimas piedras, hoy estás tropezando con muchísimos obstáculos. Pero quiero que reflexiones, Capricornio, porque no podemos seguir en lo mismo, ¿no? Yo creo, considero que de una manera tú eres así, asumes tus compromisos, asumes tus errores y por eso te tropiezas tanto, por eso te colocan tantas piedras en la vida. Enemigos que salen de la noche a la mañana, Capricornio, no dejes en tu mando a terceras personas, sigue haciendo lo que tienes que hacer, tu pareja, sentimiento, debes fortalecer un poco más la confianza, mucha comunicación, porque la comunicación te va a ayudar a que te establezcas más. Eres un hombre de actitud positiva, eres una mujer de actitud positiva. Vístete de blanco, recuérdate que la letra del año dice que hay que vestirse de blanco para obtener paz, para obtener tranquilidad. Limpia tu casa con un poco de añil de color azul para limpiar toda esa mala vibra, lo dejas pegado en la noche ahí para que se active un poco la economía de tu casa. O sea, quítate los estorbos, quítate lo opuesto a ti, ya, desate de lo que no vaya contigo, que no vaya de tus manos, de tus principios, de tus sentimientos. La televisión más abierta que nunca.